Buenos mundos a todo el día Aquí estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de Lauriel Yo Y yo soy el fangol El interrumpido Oye, pues con nombre de rey Muchos reyes de venir a haber sido interrumpidos Hemos venido a hacer una sidequest Hola, horno No es una sidequest, es una... No, hemos venido a hacer esto porque esto lo teníamos que hacer Sí, pero que no es una sidequest porque no nos lo han dado Es verdad, es verdad Un misterico o algo por el estilo Que al horno le gustan las teles con fuego dentro Y hemos encontrado un montón de teles De hecho las hemos ido viendo a lo largo del desplay Pero no sabíamos que eran Pero básicamente hemos encontrado un montón de teles Y esta es la última tele con fuego dentro que encontramos Que eran seis Eran seis y esta es la séptima Y entonces lo que hemos ido haciendo es Todas las teles que hemos ido encontrando que tenían fuego Que por cierto esta está echando ceniza Me parece maravilloso Pues eso es verdad Maravilloso Se las hemos ido echando al horno porque hemos asumido que el horno querría comer Esta es la última tele de todas Y no sé, esperamos que le guste Sí, no sé qué va a pasar No Fuego eterno Mod de arma fuego eterno Que te ha dado un mod temático Oh, coño ¡Opa! Te ha dado un mod temático Espera, que puedo ponerlo en leche Eh... Fuego eterno Probabilidad de recuperar munición al acertar 100% Exclusivo para armas tan Vale, tenemos daño Tenemos disparo en cabeza Tenemos daño Lo quitaría uno de los dedos Sí, el pequeñito Oh, eterno Claro, tiene sentido Entonces básicamente tienes munición infinita Mientras apiertas, sí Oh, qué de puta madre, ¿no? Bastante Y tiene nivel 2 ¿Por qué tenéis nivel 2? Pero qué vergüenza Hombre, aquí llegamos hace mucho tiempo Sí, eso sí Pero para... No sé De hecho es nivel... Nivel 5 Esto tienes que poder volar para cogerlo, entiendo Es... Fíjate que es de color Es de otro color Es legendario Absoluto Ah, no, sí Absoluto son todos los de 5 Y los de 6 ¿No tenía yo de 6? No me volía... No, 5 es lo último que... Esto es un mod legendario Eso parece Espero no haber conseguido más Y haberlos vendido sin querer Yo creo que lo habrías visto Porque tienen un color Se nota bastante Yo voy muy de... Me da miedo Bueno, eh... Porque... Me da miedo Probar si puedo Porque es vender Es muy rápido E igual... Yo no lo probaría Y de alguna forma Conseguí... Está en rojo esto Pero no sé Si cogimos algo O algo Pero miramos No sé cuándo hemos cogido esto El guión que escribió Alan Wake Sí, pero esta es la página 3 ¿Cuál era la...? Tenemos una página, no dos, ¿verdad? El director se aproxima a la horrible entidad Acerca la mano con firmeza Director Ahora eres mía, criatura Te llevaré a mi laboratorio Y controlaré tu poder Científico Señor, no sabemos La... La entidad se abalanza Y enguye al director Que grita de dolor Mientras el científico mira sin hacer nada Como buen cobarde Entidad Subtitulado Nadie va a examinarme Nadie va a encerrarme En una presión Poco a poco El director emerge de la entidad Ha perdido el brillo en los ojos Ahora vacíos El científico corre hacia él Señor Señor Tenemos que irnos No podemos Ahora tiene el control Ya tengo lo que quería Vale Pues Alan Vuelve a tu casa Y vuelve a escribir Hombre, un poquito Dale un repaso, Alan Se fue a una cabina a un lago A reescribir Y pasaron cosas Me ha gustado mucho El mod de este loco Del fuego eterno Para siempre Está muy bien Para que puedas Si hay formas de conseguir Más mierdas de esta Oye, nosotros no estábamos Haciendo como un DLC O algo Según Lo de las misiones Sí Estábamos yendo a Pegarnos con Alguien Creo ¿Dónde está? ¿Cuál? Aquí Puedo Ahí También Lanzar Lanzar Hermigos Dos Ya lo subimos Y ya está Nos hemos estado paseando Mirando cosas Y demás Esto ya lo hicimos en el anterior Ya lo comentamos Sí, bueno Vosotros asumid Que nosotros nos vamos a hacer las cosas Nos vamos de paseo por ahí Lo que haga falta Con tal de no pisar El DLC de Galanguay Honestamente Sí, estuvimos Secretitos Super chordas ¿Cómo se llega aquí? De formas super complicadas Hemos encontrado Formas mágicas De llegar a sitios Hemos descubierto Que hay un Subgénero De gente Que hace guías Para este juego Que usan El traje De Satirrut Que es el traje correcto De turritas Y que resuelven las cosas De la forma más patatera Y normal Posible En plan Haciendo Cero esfuerzo Para resolver los puzzles Si puedo resolver los puzzles Apilando Dieciocho máquinas Esprendedoras No me voy a currar Un salto Ni una movida especial Uy, eso Una manita Bueno Manaza Una manita Muy graciosa Parece como que La electricidad Ahí a la izquierda Está un poco malamente ¿No? Sí Estoy mirando A ver si veo Sitios Porque Claro, aquí hay mucha luz Pero en cualquier momento Se puede apagar Este es el SMA Del Eagle Limited No, el de San Mauro Por un momento el mapa Estamos en el de San Mauro Vale Vale Pues lucha de vos ¿No? ¿O qué? Sí Lo que está mirando Es si leí algo Ajá Vale Está cubierto de oscuridad Creo A ver si no me ve Bueno A ver si no te ve Sabía que estarías aquí Si no te ve Te va a oír Porque acabas de hacer Vamos a coger esto Claro Resumen de Fran Mauro Es el momento De leer un briefing No, pero A ver ¿Qué hace esto? ¡Ah! ¡Luz! ¡Ah! Mueve la luz Hacia ti Vale Pero la quita del bicho No, mientras no Cosa que no es buena No está arriba Creo que esto va girando Todo alrededor de Sí Tiene el post-it ¿Ves? Que va poniendo Sí Por eso Pero no es bueno Que le hayamos quitado La luz al bicho ¿O sí? Bueno Tenemos que hacerla Danzar para ir A coger las cosas Tengo ¿Dónde más? ¿Dónde? Pues el bicho se acerca No es culpa Te tienes que Sí Te tienes que mover Se ha seguido No es ¡Ah! ¡Que prueba! ¡Muy curioso! ¿No era una manita entonces? Sí ¿Sí? O sea Tenía una manita Sí Es que parecía una especie De... Bueno Da igual El tema Claro Se mueve como un cuarto de vuelta Cada vez No lo sé Ahora mismo se ha movido Hacia allí Y luego hacia allí Sin que yo tocara nada Efectivamente Y ahora se viene hasta aquí Y se viene hacia aquí Sin que tú toques nada O sea Es media vuelta Gira el foco Y la pasarela luego De hecho Si miras el post-it El post-it tiene dibujado El recorrido entero Vale 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 Vamos a darle Y vamos a poner Ajá O sea que básicamente Todo este DLC Es un Pues es puzzle Pues tienes que coger esto Y pirarte corriendo Rapidito Bien Y con esto ¿Qué haces? No sé Lo veremos aquí Que esta zona No hemos estado Tiene sentido Desde aquí mueves Creo que Alguien ha gritado En español Agencia Federal de Control Ha dicho Sí Ah mira Hay más cosas Ajá Y las conexiones Vale El tema está Este post-it es distinto Esto Aquí Y derecha Sí Y eso Así izquierda Vale O sea eso te devuelve A donde estabas antes Vale Muy puzzle Y no hay nada Muy puzzle Y mucho puzzle Vale Vale Venga A ver esto Vale Venga Usted no me haga caso La oscuridad se tiernea un poco En general Que usted quedase ahí Como concepto atmosférico No un shelter No Holding Holding shell No es un shelter Vale Sí Lo vamos a poner Otra vez No A ver Sí Eso Hay alguien encerrado ahí Y aquí hay moviditas De roca negra Mira más cosas Oye pero no decías Que no tenías tiempo para nada ¿Qué yo? ¿Cuándo? Si ha sido tú Que lo has dicho Vale Y este Para allá Y Desde aquí Llego Hombre pues no Uno ¿Qué hace esto? Pues no lo sé Nada Fantástico Ahí otro Ahí al fondo Pero está rodeado de oscuridad Así que vamos a Este vuelve al sitio Aquí tenemos uno Y de que hubiera costado Coger una linterna Madre mía Sí Venga Madre mía Turrita es una linterna Lo de favor que tuviera hecho A ver ¿Dónde está? Uy Ah Esto es un poco Pero señor no para de bailar Señor no baile la macarena Un poco de seriedad Que estamos aquí muy ocupados O sea que Qué vergüenza De verdad Nosotros aquí Moviendo botes De estos De electricidad De un lado para otro Desesperadamente Peleándonos con las cosas Y usted Dale la alegría A tu cuerpo macarena No De tu cuerpo Dale la alegría Que sea buena Dale a tu cuerpo Alegría a Macarena No Eh Macarena A ver Ahí está Sí Me sobra la bocina Es que de verdad De verdad te digo Que esto Igual Que habría hecho falta Que el señor Este Ay Anacleta La señora del Call of Tulu Si hubiera subido Tener dos manos Para poder llevar dos linternas Hay un tercero A Turrita Le habría hecho muchísima falta Ponerse Bueno Yo entiendo que tienes las manos ocupadas Turrita Porque tienes que volar Y tienes que llevar la pistola Y tienes que Lo entiendo Pero ¿Y qué tal si Te pones una linterna En la cara En la frente Específicamente Sí Hartman se había estirado Claro que sí Hartman Cariño Ah ¿Sabes lo que pasa? El verde lo puedes quitar de ahí Lo puedes poner arriba Ah Porque habíamos Sí 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 Quería subirme Ahí Ahí se me ha dejado Mau Que no señor Hartman Que nos deje en paz Basta ya De bailar la macarena Y de dar por saco Pesado Chupa Vamos a coger Y A ver Vale Y eso Esto ¿Listo? Pues a ver tú la puerta Pues nos vamos Pues esto te sube Y pues Pues muy bien Pues Ajá Aquí puedes hacer Igual el texto Pues adiós Pues adiós Aquí Aquí Sí Adiós señor Hartman El señor Hartman Allá abajo Al lado de la nave espacial En plan De darle a tu cuerpo Alegría Pacarena Bueno pues adiós Ay pero que lleva calzoncillos Hombre pues yo Vale Hombre pues no sé A mí me preocupa Un sitio menos para esconderse Un sitio menos para esconderse El gerbo se llevó a la cabeza de arriba ¿A ti qué quieres? Habla con la voz del interfón de la celda La celda Y por aquí volvemos Antes hagamos cosas por aquí A mí me preocupa que Hartman lleve calzoncillos Porque llevamos toda la partida Haciendo la coña Con que nuestro enemigo más fuerte Será un señor con un calcetín en la cuella Es verdad Entonces básicamente Yo me acabo de cagar Porque y si Y si Hartman Con un calzoncillo roñoso Resulta que es el enemigo profetizado Que nos va a partir la cara fuertísimo Pues da igual Me toca hablar con ese señor Tomabas fuertecísimo la cámara Esto ya lo hemos comido Es difícil no hacer eso en un shoot Ya, 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 ya Ya lo digo Ay, hola ¿Está? ¿Qué? Ver el mar No sé si quiero Bueno, es un interfón No lo sabe Hola Hola La meta es vuestra Mucha carretera sin casi ¿Te marchaste? Sí, claro Es la persona de la nave Creo ¿Por qué te han encerrado? Cambio sin querer Arriba y abajo El cerdo se llevó a la cabeza arriba Sin corteza no tengo La chica va y me suelta yo Lo siento, creo que no te entiendo Y esa última parte lo he entendido ¿Qué quieres? La cabeza La cabeza por la cola Para leer noticias, jarras, palabras y caída Cabeza de leer Vale, vale, vale Tranquilízate Voy a buscar por ahí Descubre qué quieres Quizá quieres leer algo Tengo muchos textos ¿O una jarra? A ver qué encontramos Tengo muchos textos Este era el señor que se había colado en la nave de la NASA Y estaba la gente de la agencia en plan ¿Pero qué coño eres? ¿Qué coño quieres? Y este señor en plan ¡Ah, piruletas! No vemos ningún triángulo rojo, ¿no? No Se ha molestado en poner una banderita americana A United States Estaba preguntando si esto tenía algo que ver con la nave en que lo encontraron O lo que fue Igual es otra reproducción de estas que hacen ellos Sí, no sé Estaba pensando en buscar todos los laboratorios Tenemos un par de textos, vamos a ver Había pensado ya Resumen de Fermauro S-M-A-7 Una entidad paranormal llegó a la Tierra Tras infiltrarse en la misión lunar del Apolo 14 En un punto desconocido del viaje a las zonas altas Framauro de la Luna Ah, Framauro ¿No sabías algo de esto de Framauro en la Luna? No, mi cabeza era Brasil Respuesta al suceso 32 horas después del regreso del módulo del Apolo 14 a la Tierra ¿Boo? Un oficial de rango de la Casa Blanca Contactó con la agencia con instrucciones de enviar un pequeño equipo Al Centro Espacial Johnson de Houston En dicha base, el equipo examinó la entidad y entrevistó al personal de la NASA Se comprobó que había envuelto a la Tierra cuatro astronautas en lugar de los tres que se esperaban Cada tripulante humano insiste en que la misión partió con cuatro miembros Aunque ninguno fue capaz de nombrar al cuarto Ese La entidad parecía haber influido en sus recuerdos para hacer su presencia más discreta La entidad fue transportada a la Casa Memorial para una posterior investigación Hubo un altercado entre el personal de seguridad de la NASA y el equipo de investigación a su llegada Llamó para aclarar el asunto, aunque todavía había tensión La jurisdicción y los permisos de la agencia deberían definirse con más claridad para con otras agencias federales La entidad de Apolo 14, normalmente conocida como Fran Fue sometida a exámenes físicos al ser admitida en la Casa Memorial La entidad puede hablar, aunque sus pobres nociones de nuestro idioma hacen que la comunicación sea imposible El material de la entrevista se encuentra en PRRRR Su forma física consiste en el traje de Unidad de Movilidad Extravehicular, UME El mismo modelo que usa el resto de la tripulación de la NASA Podría tratarse de un UME auténtico de un astronauta de la NASA, aunque no lleva el nombre del portador O uno materializado mediante conversión o puede que corporalización El propio traje está un poco dañado, probablemente debido al hecho de que el módulo de mando no tenía un cuarto asiento con sujeciones para el uso de la entidad El UME está completamente vacío y se le pueden extraer partes, aunque eso parece alterar a la entidad Las radiografías y espectrogramas confirman la existencia de contornos de forma en el traje Por seguridad la entidad se contendrá en una celda segura hasta reunir más información Dos cosas Cosa 1 Lo que te está pidiendo que encuentres es el casco del astronauta Y cosa 2 Langston se quejó de que había visto a los de Arish y compañía hablando con un traje de astronauta vacío Y descojonándose Es verdad Era Fran Es verdad, era Fran, nuestro amigo De toda la vida Está la bola y debajo Fran Sí Yo estaba pensando otra cosa, yo no me acuerdo de qué era La tirada de entrevista, el mismo modelo ¿Qué estaba pensando yo? Ah, sí, el tema de... Me imagino, en la reentrada de la nave Fran rebotando por toda la nave Y los otros tres Normal Pues claro, pues Fran hace estas cosas Sí, o sea, ya sabíamos cuando salimos con solo tres asientos que esto iba a ocurrir Se lo dijimos a Fran No nos sorprende Pero como Fran es así, pues bueno ¿Papel higiénico? Quizá esto es lo que quiere Vamos a probar Ah, podías haber cogido más cosas Pero como has cogido el papel higiénico ya no puedes coger más cosas Así que se lo vas a llevar a Fran Y Fran te va a decir No, cabeza, no culo Y entonces pues cogerás otra cosa No, no, jarras Cabeza Whisky picante Cabeza Vale, no era eso Probemos con otra cosa Y también el tema de... Por sus conocimientos rudimentarios de nuestro idioma No, disculpa lo que está diciendo O sea, eso no son conocimientos rudimentarios Conocimientos rudimentarios es hablar con sustantivos No, sustantivos, infinitivos En plan, yo querer cabeza No es hacer lo que está haciendo Pero esto es tener un lío en la cabeza que flipas Bueno, igual lo estoy traduciendo literalmente Eso es un dragoncito Bueno, eso es un dragoncito Es muy cuco Sí Me gusta Me lo puedo llevar Eso es una botella Ha dicho whisky Supongo que es una pista falsa Y podemos ir a la otra Al otro laboratorio o cosa A ver si encontramos la cabeza de Fran Nuestro amigo Jan Madre mía, pues ahí Que yo le digo en coña Pero igual a la que soltemos Creemos que es nuestro amigo Fran de toda la vida Ahí en esa... ¿Cómo se llama esto? En ese módulo de mierda Estaban tres personas Y Fran rebotando como un pinball Una pelota Esto es un dato Queso Esto estaba aquí antes El queso estaba aquí antes Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Por favor coge de algo Mal momento para cumpleaños Y también ¿Qué clase de psicópata? Monstruo descontrolado ¿Trae pimientos para picar? Whisky and peppers Pues igual es lo que quiere ¿Qué clase de monstruo? Yo no veo ningún... Coge una pelota Llévalo una pelota ¿No le gustará esto, Virgo? No, o sea... Y si no, miramos en el laboratorio de arriba Cuando hemos cogido el papel He hecho jarras Sí A ver qué dice algo Cabeza L L F O E Cabeza ¿Duk? Seguiré intentándolo ¿Qué clase de psicópata? De verdad A mí si viene una persona ¿Había algo ahí? A mí no sabía algo aquí también Ah no, esa cosa roja Pensaba que era algo Pero creo que es una... Eso A mí me viene una persona Y me dice Oye, cumplo años ¿Tienes aquí un puño de pimientos de padrón? Y yo le digo Pruébete la putísima mierda Creo que esto es una oficina, desgraciado Trae bombones Galletas El tema está Palomitas, incluso El tema está en que Siendo como es este juego Igual lo que quiere es que le traigamos Tres, cuatro, cinco cosas Y hasta entonces No se activará lo siguiente Bueno Esto podría funcionar No se va a dar Whisky ha pedido Así que Igual no, igual Simplemente no sabemos dónde está Pero no Que no sería la primera vez Que nos hacen estas cosas Rosa Tu ping pong La cabeza Supongo que eso tampoco era Vale Yo miraría en el tercer laboratorio Por si acaso El tercer laboratorio dices Lo de los censos El tercer laboratorio es la de abajo Pero no sé si cuenta la de arriba también Parece que es uno de los objetos Que Pues al dragoncito Si lo lanzamos por aquí No, el dragoncito No, no sé si No, no sé si No, no sé si No, no sé si Bueno, para eso sí Para eso podemos hablar Hacemos una pausa En vez de parar el bocata Para el Igual está dentro de una caja Es que igual está dentro de una caja Igual está dentro de una caja Alón de caja Si le vamos a dar al dragon Si no es lo que quiere Seguro que le gusta el dragon Es bonito A mí me gusta De nada No Si no se haya caído Sí, yo también he pensado Que igual alrededor De lo que es Pues quizá Pero Es que señor Nos podría dar alguna pista De donde No hemos mirado mucho Por aquella parte Que había como estanterías Varias Igual en una de esas Estanterías Hay un Hay un casco No creo que esté dentro De una caja Sería muy Bueno, no sé Venga Sonaría muy raro No Board Estamos ocupados Bueno, pues no Parece que no Dragoncito Dragon Dragon Esto podría valer Ah, ha hecho un ruido Como de peluche Quizás La pobre turrita Se está en plan Bueno, le voy a traer Un neumático De la excavadora Una parabólica Y un lápiz Chica Tú, colegio Suelta sucia Sigue así Dejo de ayudarte Sí, ya Simplemente por ver Todas las frases Y básicamente Ahora nos acaba De vacilar En plan Niña, eres tonta Mira, pavo Pues aquí Ya no podemos Coger nada más Porque evidentemente No le podemos Llevar Ni un ordenador Ni una carretilla Ni una cosa de agua Ni nada Nada No No, joder Ya se lo llevo Hombre, pues es lo más Precio a una cabeza Que le hemos llevado Misterio El de Spiderman Basicamente lleva esto ¿Quieres? Esto pasa cuando tienes Algo en la mano Que vuelan las cosas A tu alrededor No sé, ahora que me fijo No creo que No se da Todo ¿Sí? Casi No te podrás subir Desde Casi No te podrás subir Desde la grúa O sea Desde la estación Si te fijas Esto conecta con la grúa Que no te puedas subir Desde ahí Hacia allí O sea Desde la puesta central Hacia ahí Que parece más accesible No sé si puedes Pero Vale A ver Por lo menos habrá una impresora Bueno, sí Algo Patatas Quizá Yo siempre tengo la esperanza De que haya patatas Okiburumis de gato Las orejas muy bien Pero okiburumi Habría estado Habría estado Buena Una oscuridad Cerniéndose sobre nosotros Sí, pero Mi mago se ha ido ya Y me quedo así No hay nada Ni mucho ni poco No, no Para esto Ahí hay Como no sea Así ya Para sentarme Porque me he cansado Para no llegar Pues muy bien No quiere nuestro dragones Subir más, no No quiere el papel higiénico Pues habrá que llevarle Los puñeteros pimientos de padrón Que unos pican Y otros no Es que me sigue Sí Es que me sigue pareciendo Que Deberíamos poder Conectar eso Ah, una impresora ¡Ey! Bien pensado Bien traído Notaba la presencia De una impresora En las cercanías Sí, sí, sí En vez de ponerla arriba Lo han puesto Pues sí El pimientito es de padrón Que unos pican Y otros no Vamos a ver si esto Vale Estoy deseando Terminar con esto Reloj peludo, chica La cabeza 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 No comida Cabeza encima De todo Arriba Encima Cabeza encima Espera ¿Querrá decir cabeza De verdad? Cabeza tipo La del cuerpo ¿Dónde coño Voy a encontrar una? ¿Ves? El juego quería Que le diéramos todo ¿Y cómo la habrá perdido? Sí, tienes tu razón Yo no pensaba Que fuera el caso Es que es muy De este tipo de videojuegos Este tipo de cosas Y digo El control específicamente Nos lo ha hecho Más de una vez Sí, yo solo recordaba A la vez de Dylan Que como nos lo habían presentado Previamente Como una pesadilla Un indígena Pero mira el momento El mapa Porque te manda para atrás Es como lo de la nevera Que la nevera Solo podríamos hacer Cuando compramos ¡Hostia! Teleportate No, vamos a seguir No, teleportate Y hablamos con Es que quiero saber Qué le pasa a Fran Teleporta Teleportamos Estás al otro lado Ahí Sí, pero Si avanzamos aquí Hacemos esto Y ya llegamos a este Y ya lo tenemos Explorado Nosotros señalando A la pantalla Como si alguien fuera Que vamos a los interrogantes Porque en principio Nos llevan a un sitio De estos De teleportarnos Pues que ahora Fran es mi mejor amigo Excepto la bola La bola La bola es mi mejor amiga Y Fran es mi mejor amigo Cuando no está la bola Tienes que coger Vete para atrás Coge el Funko Asusta Es que estamos jugando A la Landwake Y ya ha salido El enemigo Del calcetín En el pito Un momento La oscuridad No te hubiera costado Nada Tu rizas Nada Comprarte una linterna Ponerte esa linterna En un hombro Pegada Con ti Vale a ti Vale a ti ¿Es esto lo que habías pensado? Ah No No Y al desaparecer la oscuridad No 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 se ilumina el pasillo Simplemente desaparece la Esto es la misión de arte Igual que lo del moho Sí No Me preguntaba yo Era si al desaparecer la oscuridad Cambiaba el pasillo Pero el pasillo se queda igual Tienes que levantar la rejilla Ten mucho cuidado al usar la telequinesis porque hay un esto de gas que te puede explotar en la cara Ah Eso necesito Eh Se hace bien Oh mio que susto Pero por favor Yo había quitado esto de aquí Vale ¿Quién lo ha vuelto a poner? Vale Vale Investigaciones activas El segundo No No Ah Otra cosa allá Investigaciones activas Es otro sitio ¿Dónde se me sacas? ¿Aquí? ¿Me puedes mirar? Ah De abajo de mi Ah Vale Justo antes de que habláramos con Langston Cuidado con los enemigos con nombre Aguantan mejor el daño Tienen mejor lindaje Sus ataques pueden hacer mucho daño Y algunos no sabran De hecho tener nombre es un poder Un super poder Oficina central del sector Aquí estaba el señor del his Es que te doy un susto Que casi te matas Es muy poco concreto eso realmente Eres muy cierto Derrota al enemigo del his Como al enemigo del his Sargento Jotón Pues es nivel 9 Sargento Jotón Vas muy vestido tú Para ser nivel 9 No te tendrías que empezar a quitar ropa Sargento Jotón Tengo munición infinita Party hard Party hard Es el momento Oye que venimos de parte del horno Que te manda sus recuerdos Hostia colega El abuso El abuso El abuso De hecho la vimos Vimos el casco Esto lo comentamos creo Para la cabeza De esto no es prisionero Solo hay una forma de averiguarlo Creo que dijimos algo sobre el casco Puede ser Porque todas las puñeteras veces Que hemos venido Todas las veces Ha sido en plan Esta sala no es muy grande Para que no haya nada Lucha de vos Esto no parece muy curioso Es una mini quest Oye esta persona Era un hijo de puta Cada vez Cada vez que te des para atrás Sales completamente de plan ¿Qué? ¿Quién sale de plan? ¿Qué es un plan? Vamos a hablar con Frank Frank nos querrá Porque le hemos traído su cabeza Bueno ¿No te has fijado? Habiendo visto ciertos capítulos Héctor Jú Me da un poco de miedo ¿Sabes a qué se parece La cabeza de Frank? A un casco de astronauta A una bola La cabeza Es la estación del plumaje Más rico ¿Tocas un motor? Mira tocas un motor Lo he entendido ¿Turritas va con una Con una felicidad por el mundo? Es que una cosa Que viene del espacio Súper raro y tal Le dice Tocó un botón Y turritas Entonces el casco Es lo que querías ¿Eh? Tubos Cómodo y uva Es uva pura Purra chica De nada Supongo ¿Fue Kirkland Quien te encerró aquí? Jefe de gerbo Sí Osito es mucho tiempo Pero resistencia y felicidad Puedo coger peces Sin arrugas Vale Bien Parece que ahora Te va bien ahí Pero no te vayas A ninguna parte Salacina Al menos hemos ayudado A este tipo O eso creo Será mejor Dejarlo encerrado Vale No tenemos ni idea De lo que es Y no nos hace falta Más problemas No tenemos ni idea Ha sido una buena decisión Oye Ya le vas a hablar Con un tío Que te dice Que controla mentalmente Otra gente No me parece La más mejor Pero No 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 Vale Bueno Pues muy bien Vale 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 Pues ya Tenemos a Fra Mauro Hecho Bien Ah y teníamos que buscar Una fotocopiadora Y se nos ha olvidado Si tenemos que buscarla Allá abajo Concretamente Creo que sí Lo miramos La fotocopiadora Esto No era el centro Ah por eso me acordaba yo Vale Pero vamos Vamos al centro de operaciones Me acordaba que era algo Que había que ir por el centro Y en mi cabeza Ya está Tenemos que ir por la zona Igualmente Así que vamos Y miramos que hay Este O el de pasillo Vamos Gracias Juego Por O sea No sé si me han dicho esto En algún momento Pues se lo hice ahora Allá Ah sí Este sitio Pero por qué Bueno Bueno Juego Bueno Imagínate Imagínate Que no hubiéramos Hecho primero El DLC Ahí les pegas De ida y de vuelta Eso me importa Que no hubiéramos Hecho primero El DLC De la fundación Sí Te iba a decir Eso fue Una vargola Pero luego me cayó Porque estaba hablando Eh Uy Tengo uno de los picos ¿Tienes el pico? Estáis muertos Eres todopoderosa Rápido Quítate los pantalones No Voy a decir algo Me ha distraído La gárgola Láser Pues no sé Qué era Ah sí Que si hubiéramos Hecho el DLC De la fundación Después de este No antes Imagínate Qué miedo Entrar aquí En una oficina Más o menos normal Y ver Mineros Que vienen Que pegan con picos Sería en plan Confusísimo O sea Sería en plan De Qué coño Está sucediendo Todo lo demás Me parece normal Pero el minero Con pico Nos lo dejamos también Ahí solía estar El Aquí Envió un cubo Sí Que no se podía quitar Porque estaba ¿Verdad? Sí Y ahora ¿Quién lo ha quitado? Pues el juego ha dicho Voy a cargarme Mal ¿Quién lo ha quitado? ¿Quién lo ha quitado? Yo también Tiene que ser por aquí Pues fotocopias Aquí Copia la carta en cadena Está claro que esto me suena Porque es la misión que hacía Con lo de Dylan Sí Ay Dios Envía tres copias Envía tres copias de la carta en cadena Vean dos años de mala suerte Ya está Ya está Eh Eh ¿Me querí con el ascensor? ¿En serio? Investigaciones Tan activas Podría ser feo Supongo Espera ¿Qué hay en esas estanterías? ¿Qué es eso? Ah Ah Los Shun Sí Los Shun En principio Creo que si completo uno de estos Se abre también esta Más misiones Como la gran mola Sí Básicamente Es un poco más Esto Bueno yo creo que el puivero lo podría saber Lo podría saber pasado Lo que pasa es que la mola Es muy agradable para hablar con alguien ¿Sabes? Desde que me pusieron a cargo del panóptico La gente no me trata igual Esto ya no os lo había dicho Como si estuviera loco Por tener que trabajar con objetos alterados Es verdad Langston 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 Espera ¿Brightfalls? No Vete primero a Quería mirar Porque Los otros dos son los de misión Pero aquí no nos dicen nada Por eso Yo creo que esto es el de Simplemente tenía curiosidad Sobre Como Vale Vale Se abrirá cuando hagamos los otros Quería ver si había algo Algo de Diálogos Algo por el estilo Que dijeran por aquí No todavía Tiene sentido ¿Recuerdas de que iba lo de la águila limitada? Ah Sí, leímos algo al respecto Pero no me acuerdo de que era Ahora mismo yo tampoco Bueno Ya lo veremos No creo que sea tan guay como Fran Porque Fran ha sido muy guay Encontraremos al primo de Fran Ah, eres tú Bueno Como decía No sé por qué la gente lo lleva a lo personal Los equipos de investigación Se encargan a diario De unas de las paranormales Y nadie piensa que sean raros ¿Qué? Que esto también nos lo había dicho Bueno, quizá no sea verdad Esto es lo que Darlene está un poco oído Es verdad Es música de ascensor Pero la música de ascensor Es este señor Contándonos su puta vida Es maravilloso O sea, que no tendríamos que habernos quedado Quieto Bueno, sí Porque básicamente significa que Ahora en los ascensor En vez de ponernos Nos ponen a este señor Contándonos su pitísima vida Por cinco sitios Ay, es maravilloso Se mueven como si fueran Como muñequitos de papel en el viento ¿Sabes? En plan Uuuu Uuuu Lo que pasa es que Mucho más o menos Un poquito Sí No se va a caer nunca, ¿verdad? Esto también nos lo ha dicho Jesse Un montón de salas Hay que gritarla en las puertas secas Yo creo que el Hiss se siente mal Oh, tío El Hiss se siente mal si no le haces casito Entonces grita para que no oigas a Langston Sino que le oigas a él ¡Munición infinita munición! Hombre, sí, pero Pero no te sería más práctico eso Sí Bueno, igual contra ese, ¿no? Porque tiene el blindaje Pues tiras contra los tres objetivos a la vez O sea, si tienes tres objetivos seleccionados en pantalla Y tres proyectiles Tiras contra los tres a la vez Bueno, el horno dice que tal ¿Cómo va la familia? ¿Qué si sabes algo de Paki, la pequeña? ¿Qué tal la operación de la prima? ¿Qué si el sobrinito nació saludable? ¿Qué si le podemos tirar más residuos radiactivos? Tirar más residencia Sí ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace usted, señor? De cuidado que tu amigo motivado tira granadas Que igual que una granada mal tirada Sí, asumo que el juego amigo existe Amigo No tan amigo como la abuela Y no tan amigo como Fran Sí, pues el daño O sea, el fuego amigo de la abuela es curarme A ver, hay algo por aquí Chispas El mayor mechero Reembolso de munición por enfurecimiento ¿Enfurecimiento? Te cabreas y te devuelven munición O sea, entras ahí gritando en plan de Nivel 6, ¡infinito! ¿What? Para giratoria, pues Daño contra el blindaje enemigo Velocidad de disparo Precisión Ah, tranquila No, es el dorado ¿Ves que hay dorado ahí? ¿Ese? En el medio Ah, es un serio para cargable Vale, vale Espacio fino Velocidad de proyectiles Más 500% ¿Qué está sucediendo? ¿La cargable cuál es? La lanzagranadas Vas a tener un lanzagranadas de francotirador Velocidad de disparo Área de explosión Pues la velocidad de disparo es lo que cambia Velocidad de proyectiles A ver Ok ¿Qué puedo probar? Pues, mira que bien ¿Cómo se cambia de arma? No Me he olvidado cómo se cambia de arma Esto me retrotrae a aquella vez que no salía a salir de la zona Ah, sí No sabemos Para arriba o para abajo No sabemos Ah, es verdad No, o sea Pero ahí está cerrado Ah, curioso Creía que tendríamos que ir para arriba Y dar toda la vuelta Pero no ¿Sabes? Curiosa Recuérdame que en el siguiente punto de control Tenemos que crear una arma nueva Que está en los menús Ah, bien Bien, bien Uy Y esto Ah, qué mes Sí, ¿no? Yo creo que es por ahí O sea, que por ahí se va Ah, pues vamos a mirar arriba primero No me voy a ponerlo en el sol Tomasín no te confíes, ¿eh? Pero una pregunta, pues Ya Te iba a preguntar si podías subir las escaleras En lugar de mocharte lateralmente Para un lado y para el otro De las escaleras Entiendo Menudo, menudo O sea, menudo merder Has dejado ahí Déjame que te diga No, desastre Está viniendo la señora A la limpieza del gis En plan de mí Cago en la madre Es toda vida La probidad Que tiene que limpiar ella, bonito Ah Y se van a volver a cerrar las luces Como si lo viera La oscuridad La oscuridad Ah, eso era Harman contándonos subir otra vez Vamos La oscuridad Se terminará sobre nosotros Nada por aquí Ahí hay un poco Se terminará la oscuridad La, la, la Lo queremos un poco Y nos lo llevaremos Oye Este, este DLC Otra cosa no Pero prestarse A la intolización musical Hostia Me quedo la caja Con la linterna Claro que sí Claro que sí No Ahí, turritas Turritas Little tour Little tour Basta A ver No te has pelado A tu hermano Para quedarte atascada En una caja Hola Señora Atascogótico Ey Vamos a dejar la luz aquí Tengo que ponerla exactamente Ahí Oye, no he visto apreciación al mote de la oscuridad No me he llamado Perdón Es que al abrir la puerta No me he visto ahí Atascogótico Ah Un nombre muy adecuado Es muy, muy creativo Muy, muy, muy La palabra que se use para definir gracioso Bueno Joder, el susto me ha dado ¿La oscuridad cerniéndose sobre ti? No Eh Con la lisa Esa Esa palabra Arma Crea Vale Vale, vale, vale Lear un arma Reventadora Construir reventadora Chop ¿Y qué hace la reventadora? Es buena pregunta Eh Vamos a mejorarla ya que estamos Continuar O Necesitamos más recetas oscurecidas En general A ver Y A ver La reventadora es para granadas adherentes que se detonan manualmente o por temporizador Pulsa RT para disparar una única Ah, es eso Vale Vale, si deja de apuntar La Voy a poner dos Curioso No, me enterése de masa Me echo ahora mismo con la Es igual hay un Uno de estos para cada arma Habrá que encontrarlas todas Uy Uy, Dios Aquí la directora Feiden Envíe a un soldado a esta ubicación Suena combate Que va a venir Rogelio Pero Rogelio, ¿qué haces viniendo del sitio que no es? No, no, no tires para adelante Hemos construido un arma Hemos hecho casito al horno Hemos quemado teles Hemos llamado a Rogelio Y nos hemos hecho amigos de Fran Ya vale por el capítulo de hoy Teles Teles Había entendido teles ¿Cuándo ha ocurrido eso? Bueno Quiero decir Si nos dan una misión de quemar teles Lo haremos Pues aquí os dejamos Con Rogelio Ahí está dispuesto a esperar Unos cuantos días Para hacer cualquier cosa Rogelio está posando Para que le miréis el culo Pero no es tan impresionante Como el culo de tu hija No Yo lo siento mucho, Rogelio Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil